¡Hola a todos! Bienvenidos a Un Viernes con Virginia. Hoy voy a hacer el 24 horas comiendo rojo. Así que bueno, como aquí ahora no pintamos mucho, ¡vamos para la cocina! Pues tenemos regalices, gelatina de fresa, jamón, chorizo de diferentes maneras, fanta y dos zumitos que encontré por ahí que son rojos. Fresas, sandía y alubias. Bueno, pues ya en la cocina lo que voy a desayunar es sandía y fresa. En almíbar con esta bebida, que es té verde green tea con granada. ¿Sabéis? Como un té verde de granada en rojo, ¿eh? O parece rojo. Pues esto es lo que voy a desayunar, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es ponérmelo en platitos cosas y ya lo volvemos, ¿vale? Ya me estoy encontrando con el primer problema y es que no sé partir sandía. Y lo estoy partiendo en ganchas así para poder partir en ganchas más pequeñas. ¿Por qué no sé partir la sandía? O sea, de verdad. ¿Qué torrumpes hoy? ¿De verdad? Que no sé partir una puñetera sandía. No sé por qué. También es que no tenemos un cuchillo que sea bastante bueno para cortar. Bueno, ¿este podría valer? Pues sí, pero decías torpe, ¿qué le hago? No hay que cortar la sandía así, ¿vale? Porque... De verdad, esto está siendo un desastre. Y ya acabamos de empezar, ¿vale? Acabamos de empezar. De verdad, estoy primando todo de una manera que no es ni me dejas mal. Luego me toca limpiar a mí. Bueno, a ver, pues esta es la comida, ¿vale? Quiero que veáis, de verdad, la pinta que tienen estas fresas. Es un poco asqueroso. Y aquí está el chumito. Y ahora me lo he hecho ahí. Bueno, pues aquí está el desayuno. Sandía, fresas y un poco más. Perdonad que esto se escucha la lavadora que me hago. Estoy tan lista que he puesto la lavadora justo al empezar el vídeo. O le digo, esta bebida tengo miedo, ¿vale? O sea, huele rara. Huele como... No sé cómo explicarlo, la verdad. Es que no me huele a nada. Me huele como... Una mezcla de infusiones raras. Entonces tengo miedo, ¿vale? Lo creo que me da las fresas y el zumo a extremos. Porque la sandía creo que está rica, no lo sé. A ver, vamos a probar. Primero la sandía. La sandía está rica. Vamos. La fresa. Es que es verdad. ¡Uy! Es que quiero que lo veáis. O sea, mira. La pizza es como súper blandito. ¡Uy! No sé. Huele a mermelada. Las fresas huelen a mermelada. Así que no sé yo, ¿eh? Ahí. No es tan mala. No sabe a fresa. Sabe a lo que huele. Sabe a mermelada de fresa. Pero es que tiene una textura súper blandito. Pero las pepitas de fuera están como muy crujientes. Entonces es muy grano. Vale. Ahora a probar el zumo. Este. No sé. Es que huele muy raro. Tengo miedo. ¡Uf! Venga. Para arriba. Para abajo. Para dentro. Y para dentro. Sabe a té verde. No tiene nada de granada. O sea. Vale, no. Sí, vale. A ver. Es que sabe. El gnaros te lo tomas. Te sabe a té verde. Puro y duro. Pero según va pasando el tiempo. Como que te empieza a venir el sabor de la granada. No sé. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero el que de repente veas. Y sabe como infusión. No me gusta tanto. La mezcla junta no está tan mala, ¿eh? O sea. Cojo un poco de las dos. Fresa y sabía. Y me como. Y no está tan mala. El desayuno no me ha ido mal. Bueno, pues estamos ahora para cocinar. Y lo que vamos a comer es alubias rojas con chorizo. No sé. Espero que sean rojas, de verdad. No quiero llevarme la decepción de abrirlas y que sean blancas. Es como... Ah. No, creo que son rojas. Son rojas. Creo que me he salvado. Sí. También deciros que a la hora de comer tenéis mucha más variedad. En el sentido de tenéis pimientos, tenéis tomates. O sea, lo que yo he cogido no es todo lo que hay rojo. No, no, no. Hay muchísimas más cosas que son rojas. De verdad. Pimiento, tomate, de bebida también tenéis san y de lai. O sea, hay muchísima variedad, de verdad. O sea, podéis elegir muchísimas más cosas. Lo único que yo he comprado es lo justo para desayunar, comer, veredar y cenar. Bueno, y quiero hacer una pequeña... Como un pequeño inciso. Y es que... Para las personas que me preguntéis en plan... ¿Qué pasa con el almuerzo? ¿Por qué no hay almuerzo? Es que yo no suelo almorzar. Entonces, pues... No... Por eso no he hecho almuerzo, ¿vale? Entonces, a ver... De almuerzo puedes coger unas cerejas, moras... Hay muchísimas cosas. De verdad, lo que pasa es que yo, pues... No suelo almorzar. Entonces... He visto innecesario el hacer el almuerzo. Pero si queréis que lo haga también haciendo almuerzo, aunque sea pequeñito, pues... Dejadmelo aquí abajo en los comentarios. Bueno, pues aquí tengo la comida. Lo que es las alubias. Que va a salir un plato más grande de lo que pensaba, ¿vale? Luego del postro voy a tener gelapina. Y... ¿Qué es lo que se llama roja? ¿Qué es lo que es de fresa? Todos... Casi todos los yogures, casi todas las cosas, suelen ser de fresa. Entonces me la costa... O sea, de fresa y como color rosa. Entonces es como... Me ha costado mucho encontrar un yogur, un algo así, que sea de postre y que sea rojo, de verdad. Y para beber, es un zumo de arándano rojo. O sea, me parece que se está viendo un poco moradillo. Bueno, en cámara creo que se ve rojo. Sí, en cámara se ve rojo. Se ve un poco moradillo, pero oye. Ni tan mal. A ver. Si es que si no la dio, no sé yo. Dos mil años más tarde. Bueno, nuestro pizzo de gelap, pues, huele muy, muy bien, de verdad. Huele bastante... Huele de maravilla, de verdad. Sabe muy bien. Está muy rico. Ay, me encanta, vale. Nunca había probado este de arándanos rojos. Siempre de esto suelo coger el de piña o el de melocotón. No creo que a mí más me gusta, pero pongo con el gelapina, eso me encanta. Está muy rico, de verdad. Sabe a arándanos, o sea, no sabe a conservantes, ni nada, eso me lo voy a probar, de verdad. ¿Me he cogido un tenedor? ¿Para qué me he cogido un tenedor? Con cuchara en mano, voy a probar la comida. Es que creo que me he pasado, o sea, no sé. No creo que me coma todo, no sé. A ver, me gane. A ver. Uy. Está rico. No puedo decir que está malo. Pero no me va a gustar la mezcla que tiene estas alubes con el chorizo, no sé. Me he ido al postre, que es lo que ya quería. La gelatina. Hace mucho que no como gelatina, la verdad. No sé que me va a gustar, así que... Está muy rica, de verdad. Es que me encanta. Amo la gelatina. Qué rico, de verdad. Qué rico. Oh my god. Se acabó. Estoy contenta. Aquí termino el vídeo. Se acabó. Me quedan tres de gelatina. Merienda y cena. Ya está. Se acabó. Pues ya ha llegado la hora de la merienda y voy a merendar. Bueno, a merendar. Es que la merienda también no merienda mucho. Yo lo que hago es más estilo. Estos cambios de luz me encantan. De verdad, son fabulosos. Lo que hago es coger como algo de picoteo. Entonces. ¡Ajá! Regalices. Regalices rojos, como podéis comprobar. Y de verdad les voy a coger exactamente lo mismo que la hora de la comida. Porque es que me ha encantado demasiado, de verdad. Y estoy demasiado enamorada de esto. De verdad, están muy, muy ricos. Eso os lo recomiendo muchísimo. Pero es que este de verdad sabe como... Ay, eso es muy rico. Ay, esto realmente, estos regalices están muy ricos. No me gusta que están pegajosos. Nunca había cogido los de esta barca. Están como pegajosillos. Bueno. No están tan mal, pero me gustan mucho, ¿eh? A ver, voy a cenar. ¿Qué voy a cenar? Eh, es que poquito, sí. Porque estoy bastante llena. Y la verdad es que no sé qué ha pasado. Pero es que durante todo el día... Todo lo que he ido a comer me he llenado bastante. Entonces, a lo menos, jamón. Así. Porque... Podría haber comprado esto... No sé, a ver. Pues eso, lo que voy a cenar es este jamoncito. Y ya os digo, el motivo por el que ceno esto solo un día exclusivamente es porque estoy bastante llena. O sea, de verdad, creo que no os hacéis una idea de lo llena que puedo estar. O sea... Porque iba a tomar gelatina y más cositas. Pero no sé. Es que de verdad, estoy muy, muy llena. ¿Por qué no se abre esto? Es que cosa más rara es esto. Pues eso, es que ni en plato me lo voy a poner. Voy a comerlo así. No sé si cuenta como rojo. Pero, para mí, cuenta como rojo. Entonces voy. No me gusta nada. Se ve a plástico. No sé. No me está... Emocionando este jamón. Es que es como... Además es que es como plastilina, es... Es que no... Uff, que no, que no, que mal. Uy, espera. No, 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 no. No, no, es que no. Off. Vale, sabe. No, 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 no. Sabe a plástico. Sabe... Uff. No me ha gustado nada. No hay nada. Uff. No, 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 eh. Es que sabe a plástico. Sabe a... No sabe a jamón. Sabe a químicos. Es como si te estuvieras comiendo. Uy, no, no. Me voy a lavarme la boca. No, no, no. Bueno, pues ya volviendo. Uff. Al final del día de hoy, que... Un poco de gelatina. De verdad, no, no, no. No sé si jamón. Uff. No sé qué tiene. A mí me gusta el jamón, ¿vale? Pero es que eso sabía fatal. No, 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 no. Pues ahí te vamos a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. De verdad. Darle manita arriba. Compartirle con todos nuestros amigos. Y suscribiros. Que es totalmente gratuito. Habrá más vídeos de 24 horas comiendo. Así que estar atentos. Lo que yo puedo decir de este vídeo es que es cuidado. Que... No, esas fresas no las vuelvo a comprar nunca. Comprad fresas de verdad naturales. Eso sabe bien. Lo otro es mermelada. Pa' mermelada cojo yo la sandía y le pongo mermelada. La comida. No se va mal, pero no pongáis chorizo gigante. Porque es una mezcla muy... no sé. No combina muy bien. De merienda los regalices obviamente me han encantado. Y de cena, horrible. De verdad, es que me ha ido horrible en la cena. No, please.